Esta semana vamos de Semana Santa La Semana Santa Celebramos el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo que es la clave, que es el misterio clave de nuestra salvación, de nuestra redención Vamos con Fabio Ureño Ortiz Una producción de Ángel Pollo Televisión Group Domingo a la medianoche Por Colorvisión Canal 9 Con retransmisión Los miércoles a las 4 de la tarde Por Premium TV Canal 73 De Claro En Altiz Por TDN TV Canal 73 Y Somos TV 56 Además los domingos a las 10 de la noche Por Cinevisión Canal 19 Vamos con Fabio Ureño Ortiz